En este video vamos a ver como conectarnos remotamente a nuestra Raspberry Pi para poder trabajar directamente con ella sin tener que utilizar un Smart TV o un televisor normal utilizando la conexión ya sea HMDI o la conexión de video Para poder utilizar la Raspberry Pi en control remoto primero necesitamos hacer la configuración básica la cual les explico en este post que van a encontrar en la descripción de este video Aquí se encuentra como empezar a trabajar con la Raspberry Pi como conectarla primero con un televisor luego con la terminal SSH La idea de este video es poder empezar a trabajar con nuestra Raspberry sin tener que utilizar tanto la terminal de comandos sino utilizar la interfaz gráfica Lo primero que vamos a hacer es iniciar por la terminal SSH que también si no saben como ingresar hay un post en este video donde lo pueden ir a consultar en la descripción van a encontrar todos los links Lo que vamos a hacer es con la configuración que tiene Raspbian vamos a ingresar, vamos a buscar la opción de interfaces vamos a buscar BNC y lo que vamos a hacer es habilitar el BNC o el servidor BNC para la tarjeta luego nos va a aparecer esta pantalla donde ya nos está indicando que el servidor está habilitado y listo, ya con esto es toda la configuración que nosotros necesitamos hacer en la Raspberry ahora vamos a utilizar el programa BNC Viewer el cual se va a encargar de hacer la conexión remota a la Raspberry Pi vamos a buscar el sistema operativo con el que estamos trabajando en este caso es la de Windows y le vamos a descargar vamos a descargar la versión que más se acomode a nuestro entorno de trabajo para hacer la instalación del BNC Viewer como en cualquier programa de Windows vamos a primero a seleccionar el idioma con el cual les quede más cómodo trabajar luego nos van a aparecer una serie de pantallas el cual nos va a indicar el proceso de instalación la primera nos está indicando que vamos a instalar el BNC Viewer 6.19 que es la versión que descargué nos va a pedir que aceptemos los términos y condiciones y la licencia damos en siguiente en esta pantalla nos va a decir cuáles son los programas que se van a instalar y la ubicación donde se va a instalar damos en siguiente por último nos muestra una pantalla del resumen de lo que se va a instalar e iniciamos la instalación esperamos a que instale todos los paquetes y por último nos va a mostrar esta pantalla donde ya se instaló correctamente damos en finalizar ahora vamos a abrir el programa el cual nos va a presentar esta primera pantalla aquí lo que vamos a hacer es colocar la IP que tiene en estos momentos nuestra Raspberry Pi en la red la cual previamente tienen que haber consultado si no saben cómo consultarla también en la descripción van a encontrar un post donde se encuentra un programa que les dice que IP tiene la Raspberry Pi damos en iniciar ella se va a conectar luego nos va a aparecer la pantalla en donde nos está pidiendo el usuario la contraseña que por defecto es en mi caso y Raspberry que no las he cambiado de la configuración por defecto damos en ok y aquí ya nos va a abrir el escritorio remoto que tiene la Raspberry Pi ya con esto podemos trabajar directamente en el escritorio sin tener que conectarlo a un televisor como les dije al principio si tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto a este video no duden en dejarlo que con mucho gusto les estaremos respondiendo ya por último gracias por verme y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!